hola qué tal amigos de la playa tv espero que se encuentren bien les cuento que el cantante de trato puertorriqueño almighty lo bajaron del avión ya que no quería colocarse la mascarilla como muchos lo conocemos el tapabocas esto sucedió el 9 de diciembre cuando el cantante abordó el avión para ir a grabar a su estudio y en serio voy a hablar con el piloto ahora y le digo que no la nariz está parada y la boca está parada es un poco de río le puede hablar de jesús primero can I speak about jesus with him No, 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 no. Pero no nos quedemos con la duda, en su perfil de Instagram, el cantante explica el por qué no se quería poner la mascarilla. Déjanos saber qué piensas de esto en los comentarios y nos volveremos a ver en un próximo video.